Así es Bernardo, buenas tardes. Un susto se llevaron moradores de un barrio del centro de la ciudad. Esto al caer en un hueco un furgón de una empresa de electrodomésticos. El furgón pasó sobre los montículos de tierra y la señalización que había sido colocada tras la apertura de un hueco para un arreglo en la conducción de agua en el centro de la ciudad. Fue necesaria una grúa para poder extraer al camión. La policía confirmó que al momento de su llegada no se encontraba ningún ocupante. Tanto el chofer como el ocupante han abandonado el lugar de los hechos. Se desconoce la causa basal del accidente. Sin embargo, se confirmó que la señalización colocada en el lugar no es la suficiente para evitar este tipo de percances. Poca cienética para que se puedan percatar los señores productores. Y ojalá las hojas compongan brevemente porque está medio peligro. Varias tuberías se rompieron y esto ocasionó un problema a terceros. Los habitantes cercanos aseguraron que a raíz del arreglo no cuentan con servicios de agua potable. Esta ropa ahí, razón, anoche nos mandaron, igual hoy a las cinco nos mandaron, no hubo agua. Vengo a ver, digo razón, ¿qué agua va a haber? Estamos jodidos. En Río Bamba, con cámaras de Paula Arguello, Mercedes Chávez, 24 horas.